Pasando a otra información, la Fiscalía General de la Nación entregó balances sobre la captura de una persona que se dedicaba a utilizar a un menor de A para la venta de sustancias alucinógenas en Arauca capital. Los investigadores le hicieron seguimiento, la denuncia de varias personas y así se pudo dar con el paradero de este jíbaro que venía utilizando a un menor de A con el fin de vender sustancias alucinógenas en la capital del departamento de Arauca. Habla a esta hora de la mañana en nuestra agenda informativa Arles Más Cortés, quien es el director seccional de Fiscalías en el departamento de Arauca. El material probatorio presentado por un fiscal de la seccional Arauca permitió que un juez de control de garantías impusiera una medida de aseguramiento contra Juan Sebastián Barrio Chávez por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y utilización de menores para la comisión de ilícitos. El procesado fue capturado en flagrancia por la Policía de Vigilancia del 28 de septiembre en el barrio Corocoras de esta ciudad, cuando trataba de refugiarse en su lugar de residencia, tras percatarse de la presencia de los uniformados quienes le incautaron 80 gramos de marihuana, dos teléfonos celulares y elementos para la dosificación de la sustancia, como 25 bolsas herméticas para su empaque, una licuadora y una gramera. La Fiscalía evidenció que el procesado utilizaba a una menor de 10 años para la comercialización de las sustancias ilícitas, por lo que además se le formuló cargos por el delito de uso de menores de edad para la comisión de delitos. El menor que se encontraba con el procesado y quien fue entregado a las autoridades competentes para su protección y resarcimiento de sus derechos. Barrio Chávez no aceptó su responsabilidad en los hechos investigados y por determinación del juez fue enviado a la cárcel judicial de la capital araucana. En Arauca la Fiscalía continúa hablando con resultados. Bueno, ahí estaba el director de Fiscalías en el Departamento de Arauca, Arles Más Cortés, hablando de esta importante captura por parte de las autoridades competentes en el Departamento de Arauca. Arles Más Cortés, hablando de las autoridades competentes en el Departamento de Arauca.